Se llevó a cabo la celebración litúrgica por la firma del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y las FARC, encabezada por el secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Pietro Parolino. A la oración por la reconciliación asistieron el presidente colombiano Juan Manuel Santos y la mayoría de los mandatarios invitados a los actos oficiales de firma del acuerdo del Ejecutivo con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. La ceremonia se efectuó en la iglesia de San Pedro Claver en el Centro Histórico y a ella también asistieron el nuncio apostólico Ettore Balestrero y el presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia, el arzobispo de Tunja, Luis Augusto Castro. Con información de Julio Wright, enviado Notimex.